que sentís vos que viviste dos épocas muy diferentes en la producción musical en la música viste de los 70 a los 80 bueno todos no y también vivís la actualidad que extrañas que sentís que no está de esa época y que aprecias de ahora que no está en el pasado extrañarlo extrañar lo que se dice extrañar extraño a mis amigos que no están básicamente es lo más importante es lo que extraño no te diría diario pero mucho y después que esa cierta artesanía y cierta búsqueda de la originalidad que hoy veo que está muy olvidada que es como medio el emporio el igual medio que todos se cortan el pelo igual todos se ponen los mismos tatuajes todos muy quiero pertenecer no quiero ser distinto copy paste y el original es el freak raro y no es aceptado hay lo veo mucho en el mainstream no como y mucha la infantilización también de la música el guanabicismo y todos quieren ser pop stars hay como mucho infantilismo en la industria musical creo que se perdió la industria se empezó a comer en la música este por eso a mí no me gusta la industria musical porque tiene ese peligro y yo creo aunque hay una resistencia infernal como hubo siempre a todo movimiento hay un contramovimiento creo que el mainstream se puso más sin prejuicios que nunca onda no me importa si no sabes cantar me importa que tenés 10 millones de seguidores y que todo el trabajo en marketing que me tomaría dos años ya te lo hiciste claro y me lo re firma exacto eso me molesta la nueva valoración del talento real y el tercerismo no esos artistas con que si no le pones un gran productor un gran compositor al lado no funciona no funcionan no son todo en uno no es lo que hablamos de fito no una birra y un piano claro a mí me gustan los artistas que son todo en uno viste que no necesitan de nadie se la bancan solitos bien solitos sí 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 después se pueden potenciar con otros pero ya ellos son todos los artistas y lo estoy pensando en voz alta como vos pero da la conciencia que todos los artistas que yo admiro y que soy fan onda saint vincent que me tomo un avión y voy a darla saben hacer un disco solos sin llamar a nadie